Juan Camilca, el poder de la comunicación. Estamos ya en contacto directo con el abogado Roberto Roquillo, ese es el director provincial de la delegación del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, abogado, ¿cómo le va? Cleber Chica lo saluda. Cuéntenos un poco, ¿ya está todo, 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 todo listo o falta algún detalle para que se inicie? Pues normalmente el proceso electoral el día domingo 19 de febrero de este año aquí en el Ecuador y particularmente en la provincia del Guayas que usted está al frente de este organismo de control electoral. Bienvenido. Gracias, buenos días, Cleber. Un saludo cordial y afectuoso a toda la audiencia de esta mañana. Bueno, decir que ya estamos listos. No hay realmente ningún detalle que nos falte. Hemos venido trabajando en una planificación de más de 18 meses previos para garantizarle al país que esto va a ser una jornada cívica, una jornada democrática, una verdadera fiesta. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo en este momento es parte de lo que ya se había planificado previamente. Recordemos, ayer se ha receptado la votación de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El día de hoy estamos empezando ya la votación también anticipada del voto en casa que es un programa que justamente comprende a personas con discapacidad de más del 75% de discapacidad física y más de 65 años. Y, bueno, el 19, el domingo, nos aprestaremos a vivir, como decía yo, la fiesta democrática. Ya el día 18, el día sábado, empezará justamente la distribución de todo el material y documento electoral, los paquetes electorales, hacia todas las 9.455 juntas receptoras del voto de la provincia de Alguayas. Bueno, 7 horas y 19 minutos, abogado Ronquillo. Vamos con detalles, ¿no?, porque el público oyente, los ciudadanos, desean saber algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos en una temporada, una época lluviosa. ¿Qué le sugiere, qué le recomienda usted a ese ecuatoriano que va a estar como miembro de la mesa receptora en el proceso? Claro, decirles que, bueno, hay que tomar las precauciones del caso. Esto ha sido parte también de las capacitaciones que nosotros le hemos brindado a los miembros de juntas receptoras del voto. Recordemos que el material de la urna que se utiliza es la urna biombo, que es justamente un material reciclable. Eso hay que tener también las debidas precauciones para que la junta receptora del voto, digamos, no esté expuesta al aire libre, ¿no? Esto ha sido también, esto no es un tema, digamos, solamente de recomendar. Ha sido un trabajo también desde esa planificación, cuando nosotros hicimos los recorridos de los recintos e hicimos también los croquis de las... de dónde tenían que estar distribuidas las juntas receptoras del voto. Lo hicimos, pues, pensando en eso justamente, que se garantice, primero, el acceso a las personas para que puedan ejercer el sufragio. Segundo, para que tampoco se vean expuestas a situaciones climáticas complejas, en el caso de la lluvia o en el caso del mismo sol. Así que han sido escogidas las aulas, las aulas de los establecimientos educativos. Pero también es importante, Cleber, decir que nosotros hemos venido trabajando articuladamente con distintas instituciones para poder mitigar algún problema, para tener algún plan de contingencia, como en efecto nosotros hemos activado la mesa de seguridad número 5. Estará activada a nivel nacional también la mesa de seguridad nacional el día 19 de febrero. Ayer hemos estado con el presidente del Consejo Nacional Electoral y el INOCAR también un poco visualizando cuál es el pronóstico para esta jornada, sobre todo para la jornada del 18, donde se comienza también la distribución de los kits electorales y la jornada del 19 y tomar también las precauciones del caso, ¿no? Estamos preparados, hemos también realizado los planes de contingencia que nos permite justamente actuar en cualquier situación de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué le han dicho los miembros del INAMI? ¿Lloverá o no el día domingo? Bueno, se prevé que hay poca precipitación por la mañana y por la tarde, algo de precipitación. Es probable que en la jornada, al cierre de la jornada, exista justamente lluvia, sobre todo aquí en Guayas. Eso es lo que nos han confirmado. En el caso, pues, también del día sábado, que es la jornada previa, se prevé también el mismo comportamiento, es decir, hacia la jornada de la tarde probablemente exista algo de lluvia, ¿no? ¿Cuántos miembros está constituida la mesa electoral? Claro, sí, la mesa electoral está constituida por siete miembros, siete miembros de las juntas receptoras del voto que fueron escogidos ya hace algún tiempo atrás. Decíamos también destacar que este nuevo proceso implica que los estudiantes participen en esta cuestión democrática, ¿no? Es decir, nosotros escogimos el 82% de los miembros de las juntas receptoras del voto del Guayas serán estudiantes universitarios. Ahora, 7.23, dialogando aquí en Radio Guacabilca 830M con el abogado Roberto Ronquillo. Él es el director de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Abogado Ronquillo, ahora, los partidos, los movimientos políticos, los que tienen candidatos, ¿tienen alguna representación en estas mesas receptoras del voto? Sí, claro que sí. Recordemos que nosotros hemos dado también todas las facilidades para que las organizaciones políticas puedan acreditar sus delegados. Hemos dicho, ojalá que estén en capacidad de acreditar a los delegados en todas las juntas receptoras del voto del país, pero obviamente eso dependerá de la capacidad logística de cada organización política. No solo van a tener los delegados ante las juntas receptoras del voto, sino también tendrán delegados en lo que le hemos denominado los recintos de transmisión y publicación de actas, ¿no? Es decir, en el caso de los puntos de escaneo, donde están los escáneres, también tendrán un delegado ante la Junta Provincial Electoral para ejercer todos los reclamos como parte de sus derechos dentro de la sesión pública de escrutinio, ¿no? Se cuentan los votos, se firma el acta, ¿y de ahí qué? Claro, lo que nosotros hemos previsto es un nuevo sistema de transmisión y publicación de resultados, es justamente garantizarle a todas las organizaciones políticas y al país de que desde los propios recintos electorales, una vez que se concluya el escrutinio, esa acta de escrutinio será escaneada en los propios recintos electorales, es decir, no se va a procesar absolutamente nada en los recintos electorales, esa acta escrutada será escaneada, eso estará dominio de toda la ciudadanía, de las organizaciones políticas y luego, pues, esa información vendrá a nuestro centro de procesamiento de resultados que están ubicados en todas las provincias, es decir, hay uno por cada provincia en donde se va a ir procesando esa información, pero todo este mecanismo que hemos implementado garantiza justamente que el proceso sea mucho más expedito, que sea mucho más transparente desde el hecho mismo de que se pueda desde los propios recintos escanear las actas sin procesar nada, incluso con errores, porque de eso se trata, que tal cual esté la información escrutada en cada junta receptora del voto, digamos, esté al acceso de todas las organizaciones políticas y deberán, pues, ellos también ejercer el control político que usualmente lo hacen, ¿no? ¿A cuánto asciende el número de electores de Guayaquil y de la provincia del Guayas? Sí, bueno, en la provincia del Guayas tenemos 3.073.271 electores, esos serán los electores de toda la provincia, tienen en Guayas, pues, un aproximado de 2 millones en cifras cerradas. Eso es, digamos, nos constituye, pues, en la provincia más grande, decíamos, siempre lo comentamos aquí al interior del Consejo Nacional Electoral y lo compartimos también, pues, constituye más o menos el equivalente de toda la elección, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues, de Paraguay, o de un país centroamericano. Guayaquil y Guayas, pues, constituyen el cantón y la provincia en ese orden más grande de, electoralmente hablando, del país, ¿no? También podemos decir Uruguay, ¿no es cierto, Roberto? Sí, Uruguay también, exactamente. Ahora, los centros de educación, llámese en escuelas, colegios, universidades, ¿cómo está esto que van a ser o han sido elegidos recintos electorales? Bien, decíamos que nosotros habíamos iniciado para este proceso, ya meses atrás, algunos recorridos de recintos que nos permitió, primero, designar los recintos electorales. En algunos casos hubo cambios, es decir, de los que tradicionalmente venían funcionando, esto porque existieron unidades educativas que fueron repotenciadas o que fueron, digamos, se vieron afectadas en su infraestructura, entonces tuvimos que cambiar. O habían nuevas escuelas que tenían mejores condiciones para desarrollar el proceso electoral, fueron escogidas en lugar de otras. Pero digamos que ese fue un primer recorrido que nosotros hicimos, luego hemos hecho también algunos recorridos para garantizar justamente la parte técnica que es poder transmitir desde los propios recintos la información a través de los escáneres. Y también hemos articulado en esta misma mesa de seguridad que mencionábamos hace algún momento, hemos garantizado con la mesa de seguridad que podamos generar siempre la coordinación con el Ministerio de Educación y en ese sentido también entendemos nosotros que el proceso electoral se construye con la participación y colaboración y coordinación de algunas instituciones. En ese sentido, el Ministerio de Educación nos ha facilitado el acceso también a los colegios que, pues digamos, en su mayoría son colegios porque las universidades son unas cuantas, pero la gran mayoría de los recintos electorales son los colegios. Y en ese sentido, igual en la jornada del 19 estarán desplegados los funcionarios del Ministerio de Educación para también solventar cualquier tema que pudiera ocurrir dentro del establecimiento. Y también nos permitió en su momento, esa coordinación que tuvimos, generar justamente los tres simulacros que nosotros realizamos previo al proceso de elecciones, de tal suerte que no tuvimos ningún contratiempo. Bueno, 7.29, dialogando aquí en Huacavilca 8.30M con el abogado Roberto Arronquillo, director judicial del CNE. Un poco para ir cerrando este diálogo, Roberto, le recordamos a los ciudadanos que han sido elegidos miembros de las juntas receptoras y a los ciudadanos que no van a acercarse a votar, ¿cuáles van a ser las sanciones pecuniarias como ecuatorianos? Sí, recordemos, aquellos ciudadanos que no sufragan tendrán una multa equivalente del 10% de la remuneración básica unificada, esto es 37 dólares con 75, ¿verdad? Con 50, perdón. Luego será también una multa a aquellas personas que siendo miembros de juntas receptoras del voto no acudan y esto tendrá también una multa equivalente al 15% de la remuneración básica aproximadamente 56 dólares y en caso que ocurran las dos situaciones, es decir, soy miembro de juntas receptoras del voto pero no acudí a conformarla y tampoco fui a votar, tendré que sumar las dos multas que son aproximadamente 94 dólares, 93 dólares con 75. Es decir, esas son las sanciones, recordar también, y aquí es importante ese mensaje de la ciudadanía, que aquellos miembros de juntas receptoras del voto que fueron seleccionados y que han sido capacitados deben también cumplir su compromiso democrático porque eso garantiza que el proceso se realice de mejor forma porque han recibido su capacitación, que esas actas de escrutinio que van a escrutar pues probablemente tengan un margen de error mínimo y bien, en consecuencia eso también se traduce en que los resultados oficiales se puedan entregar en menor tiempo. 7.31 minutos, finalmente pues mi estimado abogado Roberto Ronquillo, déjele usted las recomendaciones, las sugerencias, como la primera autoridad electoral acá de la Función Electoral, acá en la provincia del Guayas, a todos los ciudadanos guayacenses y guayaquileños que tenemos el derecho de ir al sufragio y también obligación. Adelante usted. Correcto, sí, gracias Cleber. En efecto mi mensaje es para decirle a la ciudadanía que vivamos esta fiesta democrática con absoluta alegría, con absoluta responsabilidad, que ejerzamos el voto el día 19, este domingo, con el total convencimiento de que en nuestras manos, en nuestra decisión, pues está justamente el futuro de nuestro país. Ese poder que nosotros tenemos en nuestras manos al ejercer el sufragio decide eso, decide qué camino queremos tomar y hay que asumirlo con esa responsabilidad, decirles que vivan esta fiesta democrática, que acudan masivamente a sufragar y que el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, ha trabajado arduamente para garantizar que esa voluntad que sea expresada en las urnas, pues sea respetada y que las autoridades que van a ser posesionadas en mayo sean efectivamente las que han recibido el favor del pueblo. Roberto, una última. El ciudadano que está escuchando la radio en estos momentos se preguntará ¿a qué hora se estima o tentativamente se podría dar la información de los resultados del presidente y vicepresidente de la República? Claro que sí, Cleber. Nosotros en este nuevo sistema de transmisión y publicación de resultados hemos implementado también una serie de innovaciones que justamente consideramos que a las tres horas de terminado el sufragio podamos entregarle al país los resultados preliminares del binomio presidencial y luego hacia las diez de la noche podamos ir entregando ya resultados de asambleístas y en ese sentido también es una apuesta que ha hecho el Consejo para poder transmitir la tranquilidad hacia las organizaciones políticas y hacia la ciudadanía. Creo que justamente el hecho de aminorar los tiempos de respuesta ocasiona que el órgano electoral pues tenga mayor credibilidad que se generen menos suspicacias y en eso hemos trabajado también para poder otorgarle esa misma noche y para su información Roberto acá hemos conformado una cadena de emisoras compuesta por Atalaya, por I-99, por Tropicana y por Radio Huancavilica para cumplir como ecuatorianos que somos con el acto cívico que es importantísimo, trascendental para la vida democrática de este país que es el Ecuador. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y claro, por supuesto, siempre es importante también que desde los esfuerzos que se hacen desde los propios medios de comunicación, digamos, es trascendental para poder informar justamente a la ciudadanía y que pueda tener la versión oficial del órgano electoral en este caso para poder ejercer el sufragio este domingo. Así es. Un abrazo para usted. Un abrazo para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando.